La mine Yamal, el joven prodigio del FC Barcelona, ha dejado en claro que, a pesar de su corta edad, sus influencias futbolísticas se encuentran en la figura de una de las leyendas más grandes del deporte, Cristiano Ronaldo. Desde su niñez, Yamal ha expresado abiertamente su admiración por el icónico jugador, a quien ha seguido de cerca a lo largo de su carrera. A pesar de que Ronaldo se ha considerado una de las máximas figuras del Real Madrid, su eterno rival, un video reciente ha capturado este sentimiento de admiración, mostrando un momento que conmovió a los aficionados en un clásico. En este episodio, Yamal, siendo solo un niño, tuvo la oportunidad de participar en la ceremonia donde pequeños acompañan a los jugadores al campo de juego. Lo interesante de este video es que, durante la ceremonia, se puede ver a la mine buscando con la mirada al famoso delantero portugués. Aunque finalmente caminó de la mano con Sergio Ramos, otra leyenda del equipo merengue, el brillo de su sonrisa en ese instante revela lo significativo que fue para él ese momento, demostrando que, desde temprana edad, la influencia de Cristiano Ronaldo ha dejado una huella profunda en su carrera futbolística. Eric Ten Hag, el entrenador del Manchester United, ha logrado marcar un hito negativo en la historia del club al registrar uno de los peores inicios de temporada que se haya visto jamás en sus más de 140 años de existencia. Tras los recientes encuentros, que culminaron en empates, el equipo se encuentra en una situación crítica, donde escasea la capacidad de convertir oportunidades en goles. Especialmente notable es el partido más reciente, en el que el Manchester United se enfrentó al Aston Villa y terminó en un desalentador 0-0 en el marcador. Este resultado, junto a los anteriores empates, ha evidenciado las dificultades que atraviesa el equipo, dejando a los aficionados y analistas preocupados por el futuro inmediato en la competición. Paul Pogba y la Juventus están en la fase de preparación para establecer un acuerdo que permita la rescisión de su contrato, lo que lo convertiría en agente libre. Esta negociación se iniciará a partir de mañana, una vez que se emita el veredicto del Tribunal Arbitral del Deporte, TAS. Se espera que, tras este fallo, Paul esté disponible para un nuevo capítulo en su carrera a partir de marzo. El futbolista también considera que embarcarse en un nuevo comienzo podría ser la solución más adecuada para él y su desarrollo profesional. Así, ambos, tanto Pogba como la Juventus, parecen estar en la misma sintonía acerca de la necesidad de cerrar este ciclo y permitir que el mediocampista francés busque nuevas oportunidades que revitalicen tanto su trayectoria deportiva como su rendimiento en el campo. Recientemente, se ha confirmado que Eder Militao no podrá participar en los próximos encuentros de la selección brasileña debido a una pequeña lesión que ha sufrido. Esta noticia se suma a la ausencia de Vinicius Junior, quien también se encuentra fuera de la convocatoria por motivos similares. En este contexto, la Confederación Brasileña de Fútbol ha decidido convocar a Fabricio Bruno como su reemplazo, lo que permitirá al equipo contar con una opción adicional en la defensa mientras se recupera a los jugadores lesionados. La situación plantea un desafío para el cuerpo técnico que deberá adaptar su estrategia y formación ante estas modificaciones en el plantel. En Inglaterra, la atención mediática se ha centrado en un momento particular protagonizado por Cole Palmer, jugador del Chelsea, durante un partido disputado contra el Nottingham Forest que finalizó en un empate. Aunque el equipo de Enzo Maresca esperaba continuar con su buena racha de resultados, se encontró con un Nottingham Forest que mostró una gran tenacidad para llevarse a un punto del Stamford Bridge. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de los aficionados en la Premier League no fue solo el resultado del encuentro, sino la sorprendente reacción de Palmer durante una intensa trifulca que estalló entre los jugadores de ambos equipos. En un momento tenso, las cámaras del estadio lo enfocaron mientras se mantenía a una distancia prudente de la pelea, observando tranquilamente lo que sucedía en lugar de involucrarse. A medida que la situación se intensificaba, Cole decidió sentarse en el césped, adoptando una actitud de calma y resignación a la espera de que el conflicto se resolviera por sí mismo. El Paris Saint-Germain ha perdido el liderato de la Ligue 1, lo que ha generado aún más incertidumbre en torno al equipo antes del parón en la competición. En un partido disputado ante el Niza, el PSG apenas logró un empate a un gol, lo que refleja la falta de fluidez y efectividad que han caracterizado su juego en las últimas jornadas. A pesar de contar con una plantilla talentosísima, el equipo galo se mostró desajustado y poco incisivo en ataque, lo que resultó en un solo punto en un encuentro que se percibía como crucial para afianzar su posición en la tabla. Este resultado se suma a una serie de actuaciones por debajo de las expectativas, dejando a sus seguidores preocupados y cuestionando el rumbo del proyecto en una temporada que hasta ahora no ha cumplido con las promesas de éxito. Hansi Flick, el entrenador del FC Barcelona, ofreció una conferencia de prensa tras la convincente victoria de su equipo ante el Alavés, donde el marcador final fue de 0 a 3. Durante la rueda de prensa, se le preguntó sobre la destacada actuación de Robert Lewandowski, el goleador del equipo, y Flick no dudó en alabar al delantero polaco. El técnico alemán enfatizó que Lewandowski se ha consolidado como el mejor jugador dentro del área, destacando su capacidad para generar oportunidades de gol y su instinto natural para encontrar el espacio adecuado en momentos clave. Esto no solo subraya la calidad individual del jugador, sino también la importancia de su presencia en el equipo, que ha sido fundamental en el desarrollo de los últimos partidos. José Lu, aunque ya no forma parte del Real Madrid, continúa siguiendo de cerca las actividades del equipo blanco y de sus antiguos compañeros. Entre ellos, su amigo y cuñado Dani Carvajal sigue en el club, lo que hace que los lazos familiares y de amistad sean aún más fuertes. Recientemente, José Lu se enteró de la grave lesión que sufrió Carvajal y, profundamente afectado por la situación, decidió expresar sus sentimientos a través de sus redes sociales. En un emotivo mensaje, José Lu compartió que se encontraba en una situación de tristeza, incluso lágrimas, y que, en medio de su preocupación, tenía la fuerte sensación de que preferiría que la lesión le hubiese sucedido a él en lugar de a su amigo. Estas palabras reflejan no solo su cariño por Carvajal, sino también la pesada carga emocional que representa el ver a un ser querido pasar por un momento difícil en su carrera deportiva. El Liverpool ha comenzado a llevar a cabo negociaciones para asegurar la renovación del contrato de Ibrahima Conaté, quien ha demostrado ser una pieza fundamental en el esquema del equipo. La dirección del club reconoce su importancia no solo en el presente, sino también en el futuro del proyecto. Las conversaciones están actualmente en progreso y se anticipa que avancen de manera positiva en un futuro cercano. Además, se destaca que Ibrahima se encuentra satisfecho y feliz en su situación actual dentro del Liverpool, lo que podría facilitar el proceso de renovación y consolidar aún más su compromiso con el equipo. Antoine Griezmann, el talentoso delantero francés, está dejando una huella imborrable en la historia del Atlético de Madrid al alcanzar la impresionante cifra de 400 partidos con el club. Desde su regreso al equipo colchonero, Griezmann ha demostrado su calidad y compromiso en el terreno de juego, consolidándose como el máximo goleador en la historia del Atlético. Aunque aún no se encuentra en el top 10 de los futbolistas que más encuentros han disputado con la camiseta rojiblanca, tiene por delante 21 partidos para lograrlo, y lo más emocionante es que la temporada apenas ha comenzado. Su dedicación y habilidades lo están llevando a ser recordado como una leyenda en el club, y los aficionados ya anticipan con entusiasmo lo que vendrá en su destacada carrera en el Atlético de Madrid. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video.